El comisado y que se subastan es legal, esto me llevo los papeles, Mauro, todo, ¿no? Todo, absolutamente todo, desde el gobierno provincial se encargan incluso de cambiar patentes, de poner al día si se quiere el tema de los vehículos y en condiciones para poder ser adquiridos. La subasta va a ser el 27 de octubre, desde hoy y hasta el 19 hay tiempo de inscribirse, porque la capacidad es limitada, se va a llevar adelante en la estación Belgrano, reiteramos, el 27 de octubre, mil personas van a poder participar y hay de todo, como decíamos, vehículos, motos, hay una lancha, incluso también que va a ser subastada, dos son en realidad me parece, sí que van a ser subastada, hay precios de base de estos vehículos, reiteramos, de base después, a partir de ahí para arriba. El precio a disparar, el precio a tirar. Ahí empieza... La anterior, había unas naves que eran increíbles. Impresionante. La nave increíble. Esta es la primera que se hace en Santa Fe y hubo una en Rosario anteriormente, ahí estábamos viendo las lanchas. Más bajo porque lancha en Santa Fe a la gente le encanta. Bueno, a ver, si podemos volver para ver el precio de las lanchas. Base 400 y de 350. De 350, exactamente, de ahí para arriba. A ver, yo no entiendo nada de lancha, pero precio base 400 lucas, una de casco Campanili, modelo CS 180, 400 lucas de base, Maurito. ¿Es buen precio? Sí, o no, sí, debe ser buen precio. Sí, 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 para antes que comprar la nueva, por supuesto. Y una Suzuki de 140 caballos, Carlos. 350 eso. Yo no ubico, ubicá fuerte eso. Sí, sí, es buena, para ir a pescar te basta y te sobra. 350, una de 400 y una de 350, para arrancar. Eso para arrancar. Y bueno, tenemos un montón de otros vehículos que vamos a ir repasando también los precios. Por ejemplo, una Ford Ranger, 2 millones, tenemos un Gol Tren, 2018, un Renault Sandero, 700.000, modelo 2020. Lindo para morderlo. Ahí está el Camaro, 4 millones de base, año 2019, bueno, 4 millones de base. Sí, no, pero dejame el Camaro, dejame el Camaro. 4 palos, Chicho. Un Camaro blanco, lindo, obviamente. Apareces en un Camaro blanco ahí. Uy, me gusta la sendera, loco. 700, más a mano, más para nosotros, Carlos. Claro, modelo 2020, buen precio, 700.000. 700.000 de base. Yo estoy amputado, qué mierda, este Amaro. No, bueno. No me gusta, digo nada. No, pero bueno, pero el otro 4 palos, el Camaro. El Camaro. ¿Se puede ir a ver estos vehículos en la previa, Mauro? ¿Ya puede ir a verlos? Sí, lo que pasa es que tenés que inscribirte primero. Te inscribís en Santa Fe, desde hoy hasta el 19 de octubre, santafee.gov.ar. No, no es la feria. Claro, barra subasta. Tenés que inscribirte y hay capacidad para mil inscriptos solamente. Javi, si quiere anotar, me dice, ya hubo una de estas, claro, en la esquina encendida. Sí, sí, sí. Ah, no, el año pasado hubo una de estas en la esquina encendida. Lo que pasa es que el miedo es lo que nos preguntábamos, y esperá, ¿secuestrada a quiénes? Son en distintos hechos delictivos, no solamente a bandas narcos, sino también... Claro, porque la gente tiene miedo de comprarle a un narco, después te lo cruzaron un semáforo y dices, ¿esa dónde la sacaste? ¿Qué, qué? Como en el capítulo... Te compras el Camaro ese blanco, yo, ¿sabes lo que hago? Le pongo un acalco al costado, un acalco de, no sé, de boxe GNC, le meto un algo de premio en estética avicular, así no se dan cuenta que es el de ellos. Como el capítulo de los Simpsons, que le compraba el auto a Snake, Homero, y después el delincuente salía de la cárcel y lo terminaba buscando para quedarse con el auto. Bueno, mirá el camión ese. Camiones caña. Pablo Montenero. Tres palos. 2012. ¿Lo compra el mismo? No, 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 no. Ahora vamos a escuchar justamente a Gabriel Somaglia, secretario de Justicia, y a Juan Facundo Besón de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Bienes del Estado, porque no, 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 obviamente, no se pueden, está todo el sistema preparado para que no lo compren las mismas personas. Si querés se la pueden rebuscar, a ver, va un amigo y sí, y sí, a ver, lo mando al negro, claro, obviamente, pero bueno, el verdad que compra el camaro. Él te compra el camaro y le pone un acalco al costado y dice, hago fletes, me dice. Claro, para que si vos te encontrás y decís, mirá vos qué parecido al que tenía yo, pero no es este, si te hace fletes. No es Superman, viene el hijo, es Superman. Viene el hijo. Yo me compro el camaro y le meto el acalco a Mundo Marino. Mundo Marino. Bueno. Ya está. Yo estuve acá. Está bien, primero tenés que tener cuatro palitos para comprar el camaro. Después, sí, la calco. Arranco por la calco. Pero escuchame. Visite Barrio Roma, le pongo. Yo voy, pongo, pará, pongo los cuatro palos, tendrá sonar la alarma. Dice, ¿y usted dónde sacó los cuatro palos? Eh, Botón, si le estamos sacando a los delincuentes. Bueno, bueno, bueno. Tenés que justificar que tenés cuatro palos. Vamos a escuchar a ver qué dice. Vamos a escuchar lo que dice el ministro, el secretario, perdón, de Justicia y Juan Facundo Besón de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Bienes del Estado. Claro. Que el día 27 de octubre, a partir de las 14 horas, se va a dar lugar a la segunda subasta del año, la primera en la Ciudad de Santa Fe, respecto de los bienes que el gobierno custodia y que son aquellos que son productos del decomiso y secuestro de diversas cuestiones vinculadas al delito. Y a partir de allí, cuando estos bienes son decomisados y secuestrados, son puestos a disposición del Poder Ejecutivo por disposición de ley. Y el Poder Ejecutivo tiene las facultades, por un lado, de proceder a su venta, a través de subasta, al público que quiera asistir. Y existen también otra tanda de bienes que habitualmente son concedidos en comodato a diversas comunas o entidades para su utilización con un fin público. Una vez inscriptos, hay un límite por aforo hasta de mil personas autorizadas a concurrir, que se va a hacer en la Estación Belgrano. Y por otro lado, transmitir la tranquilidad a las personas que puedan resultar adquirentes que el propio Estado se hace encargo de la sustitución dominial, es decir, se cambia la patente, se identifica mediante otro número de dominio y es una tarea que lo hace la propia agencia que administra esto. Nosotros tenemos vehículos, por supuesto, de alta gama, tenemos un vehículo específicamente de alta gama, tenemos un Chevrolet Camaro, con una base de 4 millones de pesos, y después sí tenemos, por ejemplo, autos que se podría considerar de colección. Tenemos un Chevrolet Super modelo 64, para aquellas personas que estén interesadas en ese tipo de vehículos. Tenemos una embarcación con su motor, con su correspondiente motor. Bueno, tenemos 4 motovehículos, el resto son vehículos de gama media, gama cercana a la alta, se podría decir, de modelos nuevos. Tenemos desde un modelo 2020 hasta un modelo 2007 de vehículos. ¿Cuánto será poder recaudar aproximadamente? Bueno, la base que tenemos ahora sumada de todos los lotes llega alrededor de casi 16 millones de pesos. Así que estimamos, por supuesto, tener una buena jornada y por lo menos al más del doble de lo que están las bases. Quienes van a asistir y se han inscripto, se van a revisar sus antecedentes penales para tratar de evitar que estos móviles vuelvan a ser objetos de delito. Ahí estaba la palabra de Gabriel Somaglia, secretario de Justicia, y Juan Facundo Besón de la APRAD. Justamente, esto último que decía Somaglia, se va a tener en cuenta y a revisar, a chequear de aquellos inscriptos los antecedentes para evitar que estos autos y vehículos caigan en manos de aquellos a los cuales se les decomisó. Puede caer en otro delincuente, pero no en el mismo. Claro, no en el mismo. La idea es que no caiga en el mismo. Que no caiga en el mismo. Pero bueno, la cuestión es esa. Hay cerca de 20 vehículos, un poquito menos, entre autos, camiones, motos, las dos lanchas que veíamos, que van a ser subastados este 27 de octubre en la estación Belgrano. Los interesados, reiteramos, pueden inscribirse en santafé.gov.ar barra subasta. Mil personas es la capacidad permitida. Quieren hacerse de un camaro, de algún camión escaña. ¿Cómo se garpa en una subasta? 20% en efectivo tenés que tenerlo, para dejarlo ahí. Pero para un choro ir a pescar en un bidé. Si vos decís acá hay mil bolsillos. Y Carlos, pero... ¿No creen que el otro van caminando? Se bajan del 9 para ahí. Ah, no, llevan cuatro para el bolsillo y van con una. Sí, no creía. ¿Han pasado alguna comida? ¿En un bolsillo acá? Tienen que estar armados, Carlos. ¿Cómo es? Vos no, pero qué sé yo. Hay gente que... ¿En Patobí qué llevo, Carlos? Llego mumba, no es que van el 9, se baja el remis. Sí, no sé, Carlos, yo no me acuerdo. Para comprar un escaña. Claro, sabés cómo va con... Y pero yo voy, yo quiero ir a Patobí porque si me compro algo ya me lo quiero traer puesto o no me lo traigo puesto. No sé cómo será, si será... Qué bruto. No, nunca fui. Entrega inmediata o de ver a... Pero bueno. La cuestión es que sí tenés que ir con el 20% de lo que... En la mano. En la mano. En la mano. Ahí, tiquitaca. Tiquitaca. O sea, ¿qué hacen con la plata? Pregunta una. La plata va a ir destinada a... Hay vehículos incluso que son dados a comunes, municipios para un uso obviamente público. Y después va a ir destinada a entidades educativas, organizaciones no gubernamentales o sin fines de lucro. El dinero recaudado... Bueno, bueno. Menos. Menos. Va a ir destinado a ese tipo de instituciones. ¿Usted no es hincha de Colón? Para las compras. No. Chichi. No es hincha de Colón. Si usted es de Colón, dole un par de... No son más, tía. Compra de equipamiento, de jugadores de fútbol. Digo, de... No, Mauro Bono. No, no, no. Va a ir destinado a instituciones educativas. ¿Sabés si te agarran por billetera Santa Fe, el 30? Este hijo de puta va a tener un jueves que no entra, viste. Te la hacen un jueves, ¿no? No, claro. Les quiero mandar ayer la grande noticia, un día larguísimo, pero quedó un ganador de un premio, ¿eh? Ayer en la bolsa de Ero vino. Qué lindo. Eh, charlando, qué sé yo, era... Bueno, la cuestión que luego es el gerente del banco, loco. Qué lindo. Qué injusticia. Qué amigo. Un gerente del banco. Ya había ganado. Él llegó y dijo, yo ya gané, te dijo, ¿eh? Eh, va, va. Yo ya gané. No, generá el contacto ahí, Carlos. ¿Dónde hay una paritaria? No, no, le dije, ¿sabés lo qué? No conozco a nadie. Conocí a uno en un banco y se fue a Buenos Aires. ¿De qué banco, Carlos? No, 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 no. No, te lo querés guardar para vos. No, 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 no. No, pero para... No, pero para... Gran saludo al amigo, me va a salvar porque, viste, a mí me pone muy nervioso. Claro, para que te guíe, Carlos, te guíe. No voy nunca, no tengo mail, no tengo ICT, no tengo nada. Nada, nada. Tampoco me alcanza para ir porque el día, la única vez que fui, que quise sacar una porquería y no sé qué era, que fui al... Un cuist, un cuist. No sé qué carajo, fui a...